Este video llega a ustedes gracias a la gente que se unió al canal, a la que se suscribe, a la que comenta, a la que comparte, a la que da like y a la que da gracias. Son lo más. Bueno, o lo podamos o le trabajamos la madera muerta. Yo trabajaría primero la madera muerta. Bueno, acá ya lo habíamos trabajado. Pero acá y acá, ¿por qué asunto? Porque si me llego a cargar alguna rama, tengo acá algunas para no podar y de última cambiar el diseño si me mando una cagada grave. Pero bueno, vamos a hacer primero madera muerta y después lo podamos. Bienvenidos a Gronsai. Hola a todos, bienvenidos a otro video de Gronsai. Me voy a cruzar, ya no me importa nada. Es una cosa que nos puede evitar cruzar. Ahora vamos a ver cómo podemos hacer para poder hacer un diseño de esto. La idea es generar como dos cuernos, acá arriba y acá abajo, pero me parece que esta madera es bastante dura. Me parece que se va a dejar, ¿eh? Bueno, conceptos. Vamos a cruzarse de vuelta para no perder la costumbre. Esto es un formón. Fíjense que tiene un bisel con un ángulo acá arriba y acá es completamente recto. Curvitas, recto. Esto va en contra del cuerno y la madera va, o sea, cuando uno engancha, yo tengo la mitad, o sea, del corte acá. Esto va siempre para afuera. Así es más fácil que levante la madera y que no se clave. Y lo vamos a hacerlo de a poquito. ¿Por qué? Porque si lo clavamos muy profundo, muy probablemente nos pasemos por acá y va a estar medio feo. Otra cosa que está buena es apenas clava el formón, ya hacer fuerza para arriba y tratar de desgranarlo. No, no, no cortar la madera, porque si corta queda liso y al quedar liso queda alternativo. Entonces, de a poquito hay que darle con el bisel hacia afuera. Y una vez que se clavó ahí, ya hacemos palanquita y que sea la misma madera que se despegue. Ahí está. Esto lo dejé algunos, un año lo dejé secar bien para poder hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque si no se seca bien, la madera no se corta tan rápido como ahora. ¿Sí? Como que se despega más. Bien. Igual, eso para la gente que me conoce, para la gente que no me conoce. Porque no veo videos anteriores. Miren. Esto es un espinillo. Bachelia Caben, aromito. Y seguramente algún otro nombre de ver. Churky. Bien. Bien. Ve ahí, ya clavé demasiado hondo y ya se fue demasiado lejos. Bueno. Con más paciencia. Un espinillo obtenido de a codo. En Arroyo Monge. La boca de Monge ahí. En la desembocadura del Arroyo Monge. Y el río Paraná. Ahí estamos. Tuvimos un año acodado. El otro año lo fuimos a buscar. Lo fuimos a buscar. Estuvo en esta maceta. Apenas empezó a... Bueno. Llegamos acá y podemos decir que te podés dar el tiempo de darle like al video. Comentar abajo lo que te parece. Suscribirte al canal. Porque el 60% de la gente que ve mi canal no está suscrito. Así que te suscriben. Y bueno. Si se unen, mucho mejor. Esto de unirse al canal. Con la hora que yo siga haciendo videos de estos. Y si le das al botón de gracias. Yo. Mucho más que agradecido. Porque bueno. Ayuda el canal. Y aparte me da mi información sobre que videos le gustan a ustedes. Así que bueno. Dale like. Comenta. Compartilo. Suscribite. Y dale gracias. Y es un 10. A brotar. Lo alambramos. Y este trabajo no se lo hice. Hasta ahora. Primero para dejar secar la madera. Y segundo para que haga una red de raíces que pudieran tolerar este trabajo de fuerza. De percusión. Y despacito nos vamos comiendo. Todo este borde liso. Para luego. Para que no quede tan antinatural. Que quede como un. Algo más rústico. Claro que los primeros centímetros que corta el formón va a quedar liso. Pero. En los sucesivos cortes. Va a ir relajándose. Bien. Se viene. Dejarlo avejentar un poco. Así se seca bien. Y se corta antes la fibra. Si no. Yo tenía miedo de. Cargarme con la corteza. Que es la parte linda que tiene este tronco. Bien. Bisel. Hacia afuera. Ahí está. Vamos rajando pedazos. Bien. Ahí está. Ahí se giró mucho. Pero bueno. Queda atrás. No pasa nada. Una picazón de pierna. Con unos yuyos acá. Ahí está. los otros pedacitos hay uno que lo prende en fuego tal vez el soplete que se usa para gratinar la espuma, la crema del lemon pie y como que lo aprovechan la espuma, la espuma, la espuma vamos sacando pedacitos y como que va quedando va quedando todo despeluchado pero eso con el tiempo después se va acomodando y el último si no se acomoda después se le puede pasar un cepillito con el dremel y matar un poquito toda esa lista no creo que sea necesario y así con el espinillo del monje ya queda menos vamos a hacer un cepillo de un cepillo de un cepillo de un cepillo de un cepillo también es cierto que más en el centro más duro más fácil se quiera y vamos para abajo y ahí estamos esto queda mucho más natural que esto de acá abajo espero que se entienda el concepto si no abajo los espero en comentarios vamos a acercar un poco así se ve bien ahí se ve bien el duramen y la planta y la madera un poquito más dura y está bueno porque está bien irregular está muy irregular incluso de la madera así que ya bien ahora vamos a seguir con la parte de abajo imposible voy a cruzar por delante de la cámara a ver si se puede poner un poquito más cerca y lo vemos con más detalle si 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 incluso ponemos medio pasteleta quizás se entienda más bien yo la había dado le quería dar con el martillo grande pero no vamos a darle con el martillito chiquito este es un poquito más grueso que el de abajo pero así 2-3 milímetros de espesor de madera y con el visor hacia adelante ahí arrancamos la primera parte como es un poquito más blanda la madera de afuera porque tiene menos años se estira un poquito más ¿ven? y se para afuera una vez que ya lo clavamos levantamos un poquito así queda la textura trataba de agarrar madera un poquito recién agarré muy poca madera y me llevé puesta la corteza sola y ahí tampoco está buena porque la corteza sola capaz de arrancar toda porque la corteza sola capaz de arrancar toda la corteza sola y 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 agarré demasiado ahí cuando agarrás demasiada madera se desastre mucha corteza no queremos ¿ves no sabe que debe pasar? debe estar verde esta parte debe estar verde así que vamos a cortarla no queda muy prolijo tampoco quiero cortarlo verde por miedo que se seque la parte de arriba este año no tuvimos mucha suerte con los espinillos se secó uno de los a codo incluso el que tenía plantado en la vereda en el patio en el piso así que vamos a cortarlo y vamos a cortarlo y vamos a cortarlo la más dura que la de arriba hay que hacerlo con calma fibra por fibra si uno quiere agarrar grandes trozos de madera pasa esto termina uno cargando parte de corteza cuando en realidad queremos hacer unos así como este chiquitito que se veen y que se veen el color que es todo que están muy importantes como este chiquitito Trata de que no parezca tan simétrico Si lo tenemos que rebajar o rebajamos de abajo Que la corteza de acá abajo no se ve de frente Sigamos Yo antes me preocupaba por el valor Y la calidad del formón Pensaba que tenía que ser uno que no pierda filo Pero en realidad Cuanto menos filo mejor Así no corta la fibra Y deja más textura Así que miren que paradójico, ¿no? Estos formones que yo Quizás en algún video dije Son malísimos Y en realidad para el trabajo que tengo que hacer Es lo mejor que hay Mejor que uno capaz más caro Porque yo lo que necesito es que separe la fibra Primero dos o tres centímetros Menos Uno y medio, dos centímetros Porque después Lo que haga Depende de De lo que yo traccione con la pinza Porque la textura la da A separación de fibra No que yo la corte Siempre Siempre El bisel hacia afuera Una vez que se clava Los siete o ocho milímetros del bisel Tratamos de separar El trozo este El trozo este Del tronco principal Y en realidad el golpe Lo que hacen no es cortar Sino separar Bien Ella bajo Y Separo Y que quede Lo más simétrico posible Que no quede un corte recto No sé si va a parecer que hubo una Una máquina Bueno Este año Volvemos A Villa María Estoy muy contento Vamos a llevar un junípero Procumbens No sé si nana o no Ahí estamos Opa Acá está durazno Durazno Ahí está voy a ver el bordado más finito y un rasnito, un rasnito evidentemente esta parte debe ser más vieja que esta, claramente el otro más abajo debería serlo y acá si es muy duro, le podemos hacer dos puntas también hay que dejarse llevar por la veta de la madera y este año seco dos ramas seco una acá y otra acá casualmente están haciendo dos ramas en ese lugar no sé si la sequía o qué la sequía no, la helada no sé, fue raro este año fue muy raro hay uno que no sé si para mí, yo no me lo voy a sacar de la cabeza es porque le hice un trasplante muy peligroso y que trasplanteé en la maceta de esa azul pero a mí lo trasplanteé de calentón a ese y ahí por eso se secó sigamos sigamos y esto cuando lo muestre no sé qué voy a hacer con este ladrillo aparte fundamental del diseño es la pusolana que tiene porque sin la pusolana sé cómo se me va a dar la mierda de la maceta voy a marear el pulmón y 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 entonces así eliminando el borde recto del corte queda un poco más natural y este trabajo más un poco la acción del tiempo y del clima y 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 Esto está muy alto, ¿no? No estaba acá ¿Puedo ver? Bueno, por ahí más o menos va a ser Muy bien Como dijimos, arrancamos siempre De abajo hacia arriba Esto no haría nada para poder Este tiene una de chiquitito acá Recuerden que de 4 De 6 a 8 entre nudos bajamos a 2 Acá tiene 2 ramas Que están saliendo justo de donde se secaron Pero si tiene muchas arriba Así que arriba le vamos a hacer una poda bastante violenta Para priorizar el crecimiento abajo Ahí Este ya tiene De primera De primer grado De segundo grado Esta es de tercera Que no va a hacer falta alambrarlo Salvo esta que quiero alambrar porque quiero tapar Un área que hay acá Que necesita Un poquito más de volumen Un área calva tenemos ahí Siempre algo entre nudos Sobre todo esta Estas plantas que son de hoja interna Este es el que vamos a dejar A ver, no me acordás Porque yo después lo termino cortando Ahí está Ahí está Quedo acá Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahora sí Ahí está Ahí estamos Y este lo bajamos Acá Y Y Y Y eso lo dejamos crecer Como para Complezar el lugar que El espacio que estaba ocupando La rama que estaba de este lado Que esta era acá Y este era acá Muchas veces pasa que Las plantas pierden una rama Por algún motivo Que no tiene que ver con Ni la poda de uno A veces cuando uno lo poda también Si no con Que se yo Algún pequeño trauma O algo Que haya pasado Que lo haya secado Y justo en el lugar donde estaba esa rama Un poquito más abajo Crece otra rama Así que Podemos llegar a reemplazarnos esa Ahí está Ahora vamos a enamorar con esto Incómodo para alambrar También Agarró el alambre más grueso De la historia para hacerlo Ahí está Ahí está Se me pegó ese tema Insoportable ¿Qué hacen ustedes cuando se les pega un tema? Y que se lo quieran sacar Porque es un tema malísimo Hay veces que dicen que Escucharlo Después te lo sacas de la cabeza Pero No, no, no Me sigue sonando Porque ya lo escuché Ahí está Vamos a hacer unas curvitas Profundamente relacionadas con La salida de cada En la salida de cada hoja Hago una curva Y ahí quedó Para que crezca Fije Y en diciembre le sacamos los alambres Le dejamos un rato más A ver qué pasa con esto y con esto Así que bueno gente Es mucho más que eso Está quedando lindo Zafa Nos vemos en un próximo video Saludos ¡Suscríbete al canal!